El pensamiento de Ortega intentó entender la crisis de ese terrible periodo histórico que fue la Europa de entreguerras y por ello, por ser un pensamiento de crisis precisamente, puede ser hoy también de utilidad para reflexionar sobre nuestro propio tiempo, no exento de complejidades, retos y dificultades. Algunos de ellos ya identificados y profundamente analizados con extraordinaria antelación y previsión por el filósofo español. Ortega es sin duda una de las cimas intelectuales a las que podemos ascender mediante la lectura de su obra para desde allí otear nuestro horizonte.